Somos libres de hacer lo que queremos Simplemente buscamos diversión No se crean que esto es violencia Solamente es pura distracción Esperando la noche para despertar Porque somos vampiros de las conectar Hey, hey, nadie se interpota Hey, 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 en nuestros caminos Hey, hey, dueño de la noche Y esto solo es el comienzo Somos un grupo de jóvenes loqueros En busca de tu sueño loco Jugando con todo lo imposible Cosas imposibles de ganar Esperando la noche para despertar Porque somos vampiros de la oscuridad Hey, hey, que nadie se interponga Hey, 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 en nuestros caminos Hey, hey, dueño de la noche Y esto solo es el comienzo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Esperando la noche para despertar Esperando la noche para despertar Porque somos vampiros de la oscuridad Hey, hey, que nadie se interponga Hey, 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 en nuestros caminos Hey, 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 dueños de la noche Y esto solo es el comienzo Es el comienzo